muy buenos días trableros comenzamos a viajar nuevamente después de nueve meses estamos en estados unidos como les comenté en el vídeo anterior y el primer destino que hacemos es california más precisamente estoy en el lago tajo se escribe tajo y miren lo que es espectacular montañas de fondo nevado hermosísimo vamos a recorrer todo el lago durante el día de hoy y seguiremos haciendo unos parques nacionales que se encuentran por toda esta zona así que espero que disfrute el recorrido por eeuu comenzó en el lago tajo que se encuentra en la frontera entre los estados de california y nevada este lago es famoso por la claridad del agua como si también por el panorama de montañas que se observan en cualquier lugar donde nos ubiquemos en el vídeo vamos a ver la parte sur del lago y haremos un trekking que se encuentra en esta misma zona lo lindo es que este lugar lo puedes recorrer en un día prácticamente en auto vas bordeando el lago esos son mis compañeros de viaje martín y fabry que están sacándole fotos a los patillos miren qué belleza y 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 A lo largo de toda la circunferencia del lago van a encontrar un montón de trekking y miradores para hacer. Así que les recomiendo, alquírense un auto, recorranlo completo porque tienen de todo. Y obviamente si pueden traerse algo de comida para parar y disfrutar del lago mientras comen, la van a pasar genial. Esto es lo que les decía, se traen algo de comer, unos salamitos, unos quesitos, unas uvitas, quesito california ensaladita y disfrutan de estos paisajes que la verdad son una belleza, no me canso de repetirlo. Como les dije, hay varios trails para hacer. Estamos haciendo el trail que se llama Eagle Falls. La verdad que no sé a dónde te lleva ni cuánto tiempo, lo vamos a descubrir juntos. Bueno, ahí estamos cruzando un puentecito. Les cuento también que el lago Tajo es el más grande lago alpino de Norteamérica y el segundo en profundidad. Tiene 500 metros de profundidad del lago. Miren, miren esta belleza. Todo de nevado. La verdad que nos tocó un día genial, genial. Venganse abrigados, obviamente. Hoy tengo zapatillas normales, no se necesitan botas, pero si les toca un día con nieve o un clima más o menos, vengan preparados para ese tipo de clima, unas botas de nieve, algo por el estilo, porque si no se van a pegar unos lindos resbalones. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos unos amiguitos acá. Unos lindos amiguitos acá. Claro que sí, claro que sí. Luego de un camino muy difícil, hemos llegado a un lago congelado. Y como pueden ver, congelado. Miren lo que es esta maravilla del lugar. Lago congelado, montaña de fondo, impresionante. Vamos a hacer la prueba con un palo, a ver si está congelado en serio, para ver si caminamos o no. A ver acá, el experto nos va a indicar si se puede caminar o no. Dice que se hunde, así que me parece que no vamos a hacer la prueba. Tal vez en otro lugar estemos congelados, pero acá no. Bueno, torneros, llegamos a la última parte. Bajar, volver. La verdad que el espectáculo fue maravilloso, maravilloso. Y bajar ahora también. Muy lindo, miren, todo, todo, todo nevado. La verdad que disfruté mucho este camino. Ley Tajo.